Tengo hambre, avanza! Tengo hambre, avanza! No! Ridícula! Espera! Pide, pide, pide! Pide, pide, pide! Un sandwich de pollo, de jamón y queso! Un pollo chico, un pollo chico! Un pollo chico, chico con pelo! Buena, buena! Buena! ¿Por dónde están ordenando el pan? Ordenando el pan! Ordenando, ordenando, ordenando! Ordenando, ordenando! Buenas! ¿Un pollito chicken? No, pollito chicken! Este, no, perdón! Este, este, un... Chumami! Buenas, buenas! Dame un furlón de pollo! Con pollito chicken! Con pollito chicken, chulito! El de... Chiquitinbin! No, chiquitinbin! Sí, pan de queso! Mayonesa! Este, lechuga, tomate! Sí, tengo otra orden más! Un poquito de mierdita! Un poquito de mierdita! Un poquito de mierdita! No! El otro, el tuyo! Pan de queso, pollo! Pan de queso, pollo! Pero... Ese no es furlón! Ese... Ese es pequeño! Ese es el segundo! El segundo! El grande es furlón! Eh... Y... El segundo sería... De pollo también! Pequeño! El pollito chicken, chiquitin! El pollito chicken, chiquitin! Si! Con pan de queso! Eh... No! Eso, eso sería todo! En combo! Sería un pollito, no es combo! En combo! En combo! La dos peces y las coles sabías! Eh... Chin, chan, chin, chin, chin! Chin, chan, chin, chin! Refresco! No! Este con... Dos peces, dos coca colas! Ahora... Ahora sí! Con la... No! La mía es la... La galleta... Cómo es que se llama? La macadamia! chitajos chicharón chicharrón chicharrón la la otra galleta chicharón chicharón y dos mala mía esta me tiene nerviosa mía aquí y las papitas son voladoras las papas las papas voladoras si la ley yo quiero unos doritos una ley y unos doritos con vegetales con chichanchón y con comida para el fullón mayonesas pepinillo cebolla este y ensalada lechuga y tomate Liten mucho chiquit para el pequeño mayonesa con lechuga y con chincha y eso es así eso es todo a ver, a ver eso es todo gracias se terminó